Por la parte de la querella de Siva, en representación de la madre de la menor que fuera abusada en su momento, en el 2022, había ocurrido un hecho bastante grave, por cierto, porque se trataba de un menor que fue abusada por su padrastro. Entonces, en estos días, en cuestión de 15, 22 días que terminó el juicio oral, y se le dio una condena muy bajo, por decirlo así, porque se le dio la pena mínima. La pena máxima establecida es la de 15 años, por lo tanto, le dieron 4 años y que ya está compulgando la mitad ya con su arresto domiciliario, entonces, de confirmarse, eso no se estaría haciendo justicia para esta niña. ¿Qué elementos cuenta la fiscalía? Y cuenta con todos los elementos, con la Cámara Gessel, con la declaración de la niña en Cámara Gessel, de la madre, de la abuela, dos testigos presenciales que escucharon cuando la nena le contó a su madre, inclusive la declaración de las dos psicólogas, tanto del Poder Judicial como de la Fiscalía, también el propio acusado en su momento le había manifestado a la madre, en este caso, que era su pareja, que su hija era una bujonita. Entonces, elementos hay suficientes para dar una condena ejemplar, para que no ocurran más estos casos, pero, lastimosamente, el tribunal de sentencia no entendió así, le dieron un castigo bastante, no sé, muy bajo la pena que le dieron y creo que el tipo, el acusado, en este caso, va a estar compulgando todo en una casa quinta donde está guardando su arresto domiciliario. ¿Se va a apelar esta sentencia, doctor? Sí, ya se apeló ya, apeló la Fiscalía, apeló la querella adhesiva, de igual forma apeló también la defensa, entonces, hay una serie de apelaciones que en estos días se va a estar.